5.33 de la mañana, la verdad es que no hay rastros de los sicarios que asesinaron a balazos al dueño de dos discotecas en Trujillo. El empresario fue acribillado fuera de uno de sus locales cuando se realizaba un concierto del salsero Tito Nieves. El evento fue suspendido luego del crimen. 5 de la mañana con 37 minutos, vamos a hablar ahora del estado de emergencia que la verdad no detiene a los sicarios en su llana. Un empresario, constructor, ha sido asesinado incluso delante de sus amigos cuando almorzaba en un restaurante. La víctima estaba a cargo de tres millonarias obras de esa provincia piurana. Vamos ahora a hablar de un hombre que fue asesinado de dos disparos en la cabeza dentro de una cevichería en el distrito de La Victoria. Las cámaras de seguridad han revelado el salvajismo con el que estarían operando mafias de extorsionadores, sobre todo en el emporio comercial de Gamarra. 5 y 45 y ahora veamos como tres personas salvaron de morir atropelladas tras el choque de dos vehículos en las calles de Chiclayo. El impacto hizo que los carros terminaran en la vereda. Un poste evitó realmente la desgracia. Vamos a ver juntos las imágenes. Este adelanto ya nos deja todos enganchadísimos, así que no se pierdan este domingo este nuevo documental de Latina Noticias. 5 en la mañana con 55 minutos y ahora les cuento que luego de cruzar el canal de Suez en Egipto, el VAP Unión ha llegado hasta el puerto italiano de Taranto, el octavo punto de arribo de este imponente buque peruano que viene realizando una histórica travesía por todo el mundo. Hola, hola amigos, buenos días. Bienvenidos a una nueva hora informativa en Latina Noticias edición matinal. Hoy martes 5 de diciembre del año 2023. Hoy vamos a usar el hashtag martes con actitud. A todos los usuarios que están conectados en nuestras redes sociales, los invitamos a que nos comenten, a que nos escriban en los comentarios desde qué parte se conectan. Hoy estamos bajo la conducción de Alicia Reto y Fátima Aguilar. En este momento también estamos proyectando algunos de sus comentarios en vivo. Recuerden que esta transmisión inicia a las 5 de la mañana con el matinal y va hasta las 9. Hoy solamente también vamos a estar a través de nuestro canal de YouTube y no vamos a estar en la página de Facebook. Así que los invitamos a todos los usuarios que están conectados por acá, que se mantengan con nosotros. Gracias por su preferencia. Gracias por permitirnos acompañarlos a ustedes, a su trabajo, a su centro de estudio, en casita mientras preparan el desayuno para los pequeños de la casa y sobre todo desde el extranjero. También saludamos a la comunidad de peruanos que nos escriben desde el extranjero y que se informan de lo que sucede en Perú, por supuesto, con toda la programación de Latina Noticias. Así que también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que sean los primeros en enterarse de todas las novedades que nosotros tenemos para ustedes. Ahora estamos con un análisis informativo bajo la conducción de Alicia Reto y Fátima Aguilar. Ya se siente el espíritu navideño. Podemos observar por ahí el arbolito, toda la actitud de martes, la energía. Ya estamos en... Ahí tienes nuestro número de WhatsApp. Ya sabes, aquí en Latina Noticias estamos dispuestos a escuchar tus denuncias, tus quejas, lo que ocurra en tu vecindario. Puedes escribirnos al número de WhatsApp de nuestra pantalla. 940-203-302. 6 de la mañana con 21 minutos. Y ahora vamos a otras noticias porque prácticamente se cumple un año de su caída en el poder y el expresidente Pedro Castillo defiende su decisión de dar un golpe de Estado. Ante el Tribunal Constitucional, Castillo ha demandado ser puesto en libertad al rechazar los delitos de rebelión y conspiración por los cuales se encuentra en esta prisión preventiva. 6 de la mañana con 25 minutos. En tanto, el congresista Edgar Tello, quien, como todos recordamos, está siendo acusado de recortar el sueldo a sus trabajadores, bueno, él ha negado esta acusación en su contra durante la audiencia donde se revisa su caso al interior de la Comisión de Ética. Bueno, ¿y por qué es importante que regresen los parlamentarios a sesionar de manera presencial en la Comisión de Ética? Porque precisamente en esa sesión se iba a revisar el caso de Digna Calle, que como se denunció aquí en el Dominical de Latina, en punto final, pues más estaba, ¿no es cierto?, pues sesionando de manera virtual desde Estados Unidos que haciéndolo aquí. ¿Cómo pueden ellos entonces tener algún tipo de sanción hacia Digna Calle si la Comisión de Ética prácticamente es una sala vacía? Lo cierto es que finalmente se decidió una amonestación por escrito a Digna Calle por haber estado tantos meses lejos del legislativo y no cumplir presencialmente sus funciones en el Parlamento. Solo una amonestación escrita para que vean cómo entre ellos salvan sus pellejos. Seis de la mañana con veintinueve minutos y ahora vamos a cambiar de noticias. Vamos a dejar el tema político para hablar de la gota norteña. Atentos con este nombre porque sería la banda criminal compuesta por peruanos, pero también por algunos extranjeros, que realuzó el brutal ataque y asesinato múltiple en la mina poderosa en Pataz. La policía incluso ha confirmado que ya han detenido a siete sospechosos, entre ellos el cabecilla, que sería un avesado exintegrante de la banda Los Pulpos que incluso estuvo preso hasta el año 2018. Tenemos los detalles a continuación. Nuestro mar. Ese es el título de este hermoso e imperdible documental que usted podrá ver a partir de este domingo 10 aquí en La Señal de Latina. Y es que uno de los detalles que más nos llama la atención es la calidad de la imagen que han conseguido nuestros compañeros de este equipo que han logrado con cámaras especiales ingresar a la riqueza del mal peruano. Pero aquí queremos esta mañana compartir con ustedes un poquito más de lo que será este documental. Así que tenemos un extracto para que usted se enamore y se enganche de lo que veremos todos juntos este domingo 10. Es de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Y ahora yo te pregunto a ti que me estás viendo. ¿Tienes cinco minutos para conversar? Bueno, con esta pregunta un equipo de Latina salió a las calles para conocer a quienes estén dispuestos a tener una breve pero enriquecedora conversación. A continuación vamos a presentarles los resultados de este experimento social. Hola, hola amigos. Buenos días. Bienvenidos a una nueva hora informativa. 6 de la mañana con 57 minutos de hoy, martes 5 de diciembre del año 2023. Estamos en la edición matinal bajo la conducción de Alicia Reto y Fátima Aguilar. Buenos días a todos los que están conectados desde las 5 de la mañana y también los que se conectan recién. El día de hoy empezamos con el hashtag martes con actitud. Ya tenemos el espíritu navideño aquí en Latina Noticias. Ya tenemos el árbol que ahí Alicia en este momento lo está señalando. Tenemos los regalos en la parte de abajo. Cuéntenos también en los comentarios que luego lo vamos a estar proyectando cómo pasa en la Navidad. Que si ya está con el espíritu navideño activo, que lo vamos a estar proyectando también en pantalla. Sí, por aquí ya se siente el espíritu navideño. No solo por la decoración, sino que ya muchísimas personas, muchísimos de nuestros compañeros están súper alegres, están con esa actitud de Navidad, de festividad. Nosotros queremos también invitarlos.